José Marcano, miembro del Movimiento 100% Sindical Gremial y Social, fue el portavoz de los trabajadores, quien manifestó la familia venezolana debe estar abastecida a propósito de la pandemia COVID-19 que amenaza en el país. Deo un incentivo a todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional, llámese jubilados, pensionados y activos, de 7 a 8 millones de bolívares, para que podamos cubrir la canasta básica y lo necesario para estar dentro de nuestros hogares en esta cuarentena social que puede pasar de 15 a 30 días. Asimismo, rechazó el ajuste de la unidad tributaria hecha por el régimen en medio de la lucha contra el COVID-19 en el país, la cual pasó de 50 a 1.500 bolívares, según la Gaceta publicada el 13 de marzo. No estamos de acuerdo con ese incremento de la unidad tributaria en este momento porque va a afectar a los consumidores de manera directa. El sindicalista exigió se respete el artículo 91 de la Constitución, el cual establece que el salario de los trabajadores debe garantizar la canasta básica y esto está muy lejos de cumplirse en la Venezuela actual. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Brenda González.